Es un proyecto que impulsamos desde el Decanato de la Facultad de Ciencias Exactas a fines del año 18, tras, bueno, la doctora Gladys Morí nos dejó de acompañar físicamente en junio de ese año y bueno, comenzamos a pensar en realmente rendir un homenaje, un reconocimiento por su labor, por su desempeño profesional, por su compromiso institucional, por, bueno, ese esfuerzo y esa dedicación continua en defensa de la educación pública, de la calidad de la enseñanza, de las articulaciones entre instituciones educativas, entre diferentes niveles, bueno, un sinfín de actitudes y acciones que, bueno, nos dejan el recuerdo de Gladys Morí como realmente un ejemplo de compromiso institucional de dedicación. Entonces, bueno, fue acompañada la propuesta por el CUSEN, por el Comité de Olimpiadas Argentinas de Biología, recordemos que Gladys fue un poco la impulsora de ese programa a nivel nacional por allá por el año 1992, bueno, por quienes la acompañaron en los diferentes periodos de gestión, decanos, vicedecanos, secretarios, también equipos de trabajo que, bueno, estuvieron en esa lucha constante por la educación, por la enseñanza, por las instituciones públicas. Así que, bueno, tuvimos un gran apoyo en ese sentido y a mediados del año 19, el Consejo Directivo de la Facultad aprobó de manera unánime que realmente, bueno, por supuesto, cuando se cumplan los cinco años de su fallecimiento, solicitar al Consejo Superior, evalúe poder denominar a la sala de Consejo Directivo que entendemos de alguna manera refleja ese perfil de la doctora Morí como doctora Gladys Morí. ¿Qué va a significar para la Facultad de Ciencias Exactas y toda su comunidad? Hablo de estudiantes, docentes, no docentes, graduados, que obviamente han sido compañeros y han compartido mucho tiempo y trabajo con Gladys Morí, que su nombre esté presente todos los días en un espacio físico. Bueno, creo que de alguna manera, si bien hay un sinnúmero de personalidades, ciudadanos, profesores, docentes, no docentes, estudiantes que hacen su aporte diario a la construcción institucional, bueno, creo que de alguna manera que quede una denominación, hace a mantener viva una imagen de alguien que de alguna manera, entendemos, representó una parte activa, un pilar en esa construcción, en ese proceso de fortalecimiento de la educación pública.